La Secretaría de Salud informa que en el estado se han identificado un total de 25 casos de viruela símica, de un total de 48 personas sospechosas, de las cuales 19 ya fueron descartados y 4 están pendientes del resultado. Del total de casos confirmados, 21 se ubican en el municipio de Querétaro, 13 en Corregidora y 1 en San Juan del Río. 20 pacientes ya fueron dados de alta. En el caso de COVID-19, en los últimos 7 días se han registrado 60 nuevos casos de la enfermedad, Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 24 pacientes y ninguno hospitalizado. Para mayor información sobre COVID-19 se pueden consultar los micrositios coronavirus.gov.mx y covid19.querétaro.mx y en el caso de la viruela símica, viruela.salud.gov.mx para conocer más datos sobre la enfermedad. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar. Gracias. 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 Gracias.